¿La prensa en México se mete de más en la vida personal de los futbolistas? Verdadero. ¿La lesión de Luis Montes fue un freno en la carrera de Carlos Peña? Esa no te la puedo responder, era un sueño que teníamos los dos de salir desde Pachuca. ¿Verdadero o falso? Y verdadero podría ser. ¿Gullit rechazó la ayuda de Cruz Azul para una rehabilitación? Verdadero. ¿Caicinha sabía del problema cuando decidió traerte a Cruz Azul? Verdadero. ¿Gullit volverá a jugar fútbol en primera división? Verdadero. ¿Qué mensaje le daría al Gullit que hoy se esté rehabilitando a todos estos jóvenes que viven en la mentira? Es un paso difícil el reconocer. Es un paso difícil el reconocer que tienes un problema. Y no tiene nada de malo. Yo ya di ese paso, ya reconocí. Mi familia, todos mis seres queridos están contentísimos porque... Y a veces no te dicen las cosas, no sé, por no hacerte sentirte mal, no hacer, este... Como a mí, a veces no me decían nada, pues. No sé. Yo creí que todo estaba bien, cuando no, no es así. Cuando ya lo ves del otro lado, no es así. No sé.